Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien ustedes y sus familias, que pronto nos podamos ver en el colegio. Mientras, vamos a seguir viendo como tema los huesos y como tema nuevo las articulaciones. En clases anteriores hemos visto para qué servía el esqueleto, qué funciones tenía y los tipos de hueso que componen el cuerpo humano. Hoy vamos a ver algunas características nuevas. Si pudiéramos ver un hueso en un microscopio, podríamos observar que el interior está formado por una estructura rígida y dura, pero con agujeros de aspecto parecidos a una esponja por dentro. Por el centro de estos se encuentra la médula ósea, que fabrica día a día miles de millones de leucocitos, plaquetas y glóbulos rojos que alimentan todo el cuerpo humano. En el exterior encontramos el hueso compacto, que presenta una estructura en láminas circulares. Por el interior pasan vasos sanguíneos que lo nutren. Por fuera también encontramos el periósteo, una membrana dura y resistente que cubre todo el hueso y lo protege contra los golpes. Las células óseas son muy longevas y pueden vivir más de 25 años. Las articulaciones Llamamos articulación a la estructura anatómica que permite la unión entre dos huesos o entre un hueso y un cartílago. Las articulaciones son estabilizadas por los ligamentos, que unen los extremos óseos y tienen movilidad gracias a los músculos que se insertan en sus proximidades. Las funciones principales son constituir puntos de unión entre los componentes óseos, huesos y cartílagos, facilitar movimientos mecánicos del cuerpo y darle elasticidad y plasticidad al cuerpo. Clasificación de las articulaciones Existen diversas clasificaciones de las articulaciones. Pueden clasificarse según su rango de movimiento, por su estructura o por función. Nosotros vamos a ver según el rango de movimiento. Para comenzar tenemos las articulaciones móviles, también llamadas diartrosis ó sinoviales. Son las articulaciones que tienen mayor amplitud de movimiento. Son las que unen los huesos de las extremidades con el tronco, los hombros o la cadera. Ligamentos impiden que los huesos se desplacen de su lugar. También tenemos las articulaciones semi-móviles, también llamadas anfiartrosis, y son las que realizan movimientos limitados, como las vértebras, que también cuentan con una sustancia elástica que la protege. Por último encontramos las articulaciones fijas, llamadas también sinartrosis, y esta articulación no permite movimiento amplio, apenas se produce el movimiento. La mayoría se encuentra en el cráneo y no necesita movimiento, ya que su función es proteger los órganos internos. Ahora vamos a poner huesos y articulaciones en acción para realizar el trabajo. Recordad que cualquier duda la podes hacer durante el horario de clase de educación física.